que nuestro país necesita estabilidad socioeconómica y política. Damos la bienvenida ya a Carol Paredes, ¿cómo está congresista? Buenas noches, bienvenida exitosa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Congresista Paredes, ¿cómo se va dando esta situación interna de Acción Popular, un partido que lamentablemente de forma progresiva en los últimos años, en los últimos momentos parlamentarios, se agudizó su crisis? Bueno, efectivamente, hay una renuncia de ocho congresistas a partir de la elección del vocero, entonces ya todos tienen conocimiento, ya lo han dicho muchos de ellos, lo han expresado además. Esta fragmentación no es de ahora, efectivamente, es prácticamente desde que iniciamos el trabajo congresal, pero eso no quita que nosotros no trabajemos, ¿no? Entonces seguimos haciendo nuestro trabajo como corresponde, ahora estamos en el grupo de los, para la redundancia de los no agrupados, hemos renunciado a la bancada más no a Acción Popular, y nos vamos a mantener en esa dirección. Bueno, al menos de los ocho hay una gran mayoría que estamos en esa dirección. El vocero Darwin Espinosa ha dicho que las personas que han renunciado no tienen nada que reclamarle, porque también presentan investigaciones. Sí, efectivamente, yo respeto mucho la opinión que pueda tener el congresista Darwin Espinosa. Este, respecto a las investigaciones, la Fiscalía hará su trabajo como corresponde, incluso a mí me han involucrado también en un tema que no tengo nada que ver. Como digo siempre, el que nada debe, nada teme. Este, vamos a seguir el, vamos a estar atentos a lo que pueda indicar la Fiscalía. Yo, personalmente, me voy a defender como corresponde, porque efectivamente del tema que me imputan no tengo nada que ver. Entonces, yo por esa parte estoy relativamente tranquila. Sin embargo, congresista Paredes, aunque estemos hablando de la problemática que se ha atravesado en Acción Popular, no podemos negar que este es un reflejo de la crisis política de los partidos que estamos en este momento viviendo los peruanos. No existe alguna voluntad, por lo que vemos, desde los partidos que tienen bancada parlamentarias, de mejorar el nivel o el sistema partidario para mejorar la oferta electoral en un nuevo contexto de votación. Efectivamente, Acción Popular y otros partidos también tienen una enorme crisis y ahí sí nosotros consideramos que las reformas políticas se tienen que dar, porque sabemos que el verdadero filtro de todo este proceso, pues primero es la casa partidaria, ¿no?, para ver a quiénes elegimos desde una elección interna, luego también los ciudadanos a quiénes se eligen para poder representar cómo corresponde un Congreso. Entonces, yo creo que todos tenemos que poner todo en nuestra parte para que no sucedan los casos que nosotros estamos viendo casi en el día a día y que de una u otra manera debilitan la institucionalidad del Congreso y ahí tenemos que trabajar todos juntos en una misma dirección. Y algo que también ha sido cuestionado en el Congreso de la República es la Comisión de Ética que usted presidía hace algunos días o semanas donde casos emblemáticos fueron pasados para agua tibia, el caso de los niños, el caso de los congresistas, muchos sueldos, entre otros. ¿Cómo evalúa su desempeño como presidenta de la Comisión de Ética? ¿Qué hora lo va a tener Avanza País? Efectivamente, muchos se han criticado a la Comisión de Ética porque las propuestas que lleva el equipo técnico que ha sido liderado por mi persona, eso se define a través de votos que han sido representados por las diferentes bancadas que han sido parte de esta comisión. Y lo que yo podría hacer como especie de un balance muy general es que efectivamente nos hubiese gustado que la institucionalidad se fortalezca como tal y que también la mayor parte de los congresistas entiendan lo que es realmente la ética. Nosotros sabemos que todo lo que pueda afectar la imagen de la institución a través de nuestros comportamientos o conductas no favorece para nada. Entonces, nosotros desde el equipo técnico hemos tratado en lo posible de generar propuestas, pero que eso al final se define en la comisión. Me hubiese gustado que la mayor parte de la comisión, los integrantes, hubiesen aprobado las propuestas que nosotros llevábamos. Pero bueno, hay cosas que efectivamente ya escapan de nuestras manos y que la decisión lo tiene él o la congresista a través de sus votos. Pero ¿cuánto peso tiene la comisión de ética dentro de decisiones parlamentarias, congresistas, tratándonos de una comisión especial? Porque, por ejemplo, en el caso de los mochazueldos, puntualmente hablando de ello, hay que reconocer que usted votó en contra de ese cambio en la sanción que finalmente impusieron a las parlamentarias inmersas dentro de esos escándalos de quedarse con parte del suelo de sus trabajadores. Sin embargo, la comisión de ética, ¿cómo así tiene esa facultad, esa potestad de decidir que una decisión que allí se tome no vaya a la subcomisión de acusaciones constitucionales, echándole tierra al asunto? Bueno, habría que hacer una aclaración. Primero, nosotros, y aquí yo tengo que responder con total coherencia y con total objetividad el trabajo que nosotros hemos hecho como equipo técnico. Nosotros llevamos la propuesta de los 120 días de suspensión para que esto sea debatido a nivel de la comisión de ética en general y luego eso podría haberse pasado al pleno. Pero bueno, como también nosotros podemos proponer, pero el que decide es la comisión y ahí puede haber contrapropuestas. Y esas contrapropuestas efectivamente han sido evaluadas por los integrantes de la comisión que efectivamente han votado no a la propuesta nuestra. Ahora, respecto a la pregunta que usted hacía, efectivamente nosotros como parte de la comisión de ética creo que deberíamos asumir con mayor responsabilidad lo que realmente es esta comisión. Yo siempre he dicho que las comisiones más importantes es la comisión de ética y la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero antes no le daban importancia mucho principalmente a la comisión de ética en lo que yo me he podido dar cuenta últimamente que ha sido casi una pelea para que puedan ver quién preside, quién no preside y todo lo demás. ¿Nunca se vio esto? Nunca se vio, definitivamente es lo que me han comentado personas que han sido y que han visto el trabajo de ética en anteriores gestiones. Pero espero que realmente ese interés sea para devolverle la seriedad y la confianza que se debe tener a nivel de institución. Pero congresista, la pregunta iba en torno al poder que tiene la comisión de ética y entiendo que por eso se han peleado últimamente por quién va a presidirla. Sin embargo, la comisión de ética, ¿cómo así tiene ese poder, esa facultad de decidir que una sanción, una decisión, un tema gravísimo como el caso de los mochazueldos, no pase a su comisión de acusaciones constitucionales? ¿Dónde debería seguir su curso? Más allá de la sanción administrativa, política que podría darse en el Parlamento, la parte legal, fiscal, no se tiene que abandonar. Pero la subcomisión de ética, perdón, en votación parlamentaria, decidió que estos casos de los mochazueldos, premiados con esas sanciones de 30 días de amonestación de sueldo y llamando a la atención por escrito, decidió que no pase la subcomisión de acusaciones constitucionales, bloqueando a cualquier otra investigación en curso. ¿Cómo así tiene ese poder? Para que te des cuenta, el poder que tiene el voto. O sea, ahí los votos cuentan, o sea, el poder es el voto. O sea, si ahí ha habido personas que han hecho la contrapropuesta, efectivamente, una gran mayoría han aprobado a través de su voto. O sea, los responsables son las bancadas. Tiene el poder, justamente, él o la congresista a través de su voto. Se han quedado... Claro, que representan a las bancadas. Claro. Que representan a las bancadas. Se han quedado pendiente algunas denuncias. Se han quedado pendiente algunas denuncias en la comisión de ética. Se quedó todavía, digamos, en la puerta del horno acusaciones graves. Yo tengo aquí una cifra. 27 congresistas, si juntamos la comisión de ética y la subcomisión de acusaciones constitucionales, 21 de ellos tienen procesos en curso por diversas acusaciones y de este grupo 17 son por el caso de los niños, incluidos los allanamientos que se vieron envueltos el año pasado, el 24 de marzo, perdón. ¿Se quedó todavía algo para usted dentro de la comisión de ética? ¿Le faltó trabajar más casos? Mira, nosotros hemos tenido como más de 140 casos. Estamos hablando de 745 casos. Lo que han quedado pendiente están más o menos unos 20 o 21 casos, ¿no? Hay muchos casos que ya deben pasar a audiencia, algunos ya informe final, otros, lo que nosotros decimos prácticamente al tema de pasar los casos a indagación. Exactamente, los números a la mano no los tengo porque son muchos, pero sí te puedo decir que la comisión, la persona que asume la comisión de ética seguirá las propuestas que nosotros hemos dejado o en todo caso evaluará las propuestas que nosotros hemos dejado. ¿Y hubiese ayudado a la aprobación del Congreso que la comisión de ética sea mucho más severa con los parlamentarios, con sus compañeros, que no se acuñen la frase Otorongo no come Otorongo? ¿Hubiese ayudado a que la gente diga, bueno, este Congreso se está regulando, está siendo sancionado por cosas que no son correctas, como caso los niños, caso congresistas, muchos sueldos? Mira, efectivamente yo hubiese esperado esas respuestas, pero lamentablemente ha habido un, no digo todos, de los 130 congresistas, hay un buen número de congresistas que efectivamente se pelean en buenos términos, no solamente por la buena imagen del Congreso, sino también por fortalecer la institucionalidad del Congreso. Bueno, ahí pues también el tema de las interpretaciones, ¿no? Que cada uno tiene, o sea, piensan que lo ético hay que llevarlo por un tema fiscal, judicial, cada uno tiene sus propias interpretaciones, y bueno, eso también a veces no ayuda o no contribuye a lo que nosotros quisieran. Es más, si nosotros hubiésemos sido bastante drásticos, efectivamente yo hubiese sentado un buen precedente, ¿no? O sea, hubiésemos ido generando conciencia que si tú te portas mal, efectivamente tú tienes tus propias sanciones, o sea, pero si no hacemos ese trabajo, efectivamente no tomamos conciencia del grado de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, no solamente representantes de una bancada o de una organización política, sino el grado de responsabilidad que tenemos con la ciudadanía como referentes, ¿no? Nosotros somos políticos y deberíamos ser referentes de las buenas acciones, de la buena conducta, de todo lo que nosotros pregonamos, no solamente como parte de un discurso, sino también como parte de nuestro propio accionar en nuestro día a día. Perfecto, congresista. ¿Usted siente que en estos momentos el Parlamento está atravesando una crisis mayor que la de periodos anteriores? Porque en este proceso, este nuevo año legislativo, por ejemplo, estamos viendo alianzas contra natura para muchos, la extrema derecha, la extrema izquierda, unidas, tomadas de la mano en la mesa directiva. Vemos cómo es que grupos políticos terminan pugnando por el control de la comisión de ética y no porque quieran sancionar, sino al parecer porque quieren extender la impunidad. ¿Siente usted que hay una sensación de mayor crisis en el Parlamento en este nuevo periodo legislativo? Yo creo que el resultado de las congresistas que ahora son parte del Congreso es justamente de una crisis política partidaria. Y digo esto porque justamente es en los partidos donde se litigen a los representantes. Y creo que, y vuelvo al principio de mi intervención, que les decía, que tiene que haber una reforma política partidaria responsable. Y ahí tenemos que contribuir todos para tener los mejores cuadros. Ese es uno. Dos, a mucha gente no le agrada muchas veces cuando se habla de la reelección, necesitamos también tener representantes con experiencia. Entonces, experiencia en el buen trabajo, como para poder hacer las cosas bien, para poder avanzar en los temas legislativos, de fiscalización, de representación, de acuerdo a nuestras funciones. Entonces, pero ahí creo que debemos que trabajar fuerte. Y el otro tema también, que efectivamente no se hace, es que la mayor parte de nuestros ciudadanos y ciudadanas no se informan quiénes son sus representantes, cuáles son los antecedentes que tienen, cuál es la referencia que deben tener cada uno de ellos. Pero, sin embargo, elegimos muchas veces por elegir y esos son los resultados. No digo todos, hay un buen número. Que también yo tengo que reconocer que tengo colegas que efectivamente se merecen todo el respeto y la consideración, no solamente por su trabajo, sino también por la calidad moral y ética que tienen en su proceder de su día a día. La bancada izquierda entiendo que están buscando recolectar firmas para impulsar una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Se han comunicado con usted, usted ya leyó este documento, va a firmar. Efectivamente, yo no voy a firmar esa moción de vacancia porque nosotros consideramos, en mi caso personal, considero que nuestro país necesita estabilidad socioeconómica y política. Tenemos una enorme crisis a nivel de país, no solamente en el tema de seguridad ciudadana, sino también una crisis económica. Ya estamos empezando a sentir la recesión donde deberíamos estar todos aportando para ver cómo y de qué manera se sale de todo este, de toda esta, esta, esta crisis que se está empezando a vivir. Tenemos una crisis, este, que tiene que ver con nuestra, con nuestro medio ambiente. O sea, tenemos un sinnúmero de problemas y creo que deberíamos todos poner nuestro granito de arena para que justamente se empiece a ver otras posibilidades, principalmente para nuestra gente que vive su día a día y que trabaja en su día a día. Las personas que efectivamente, incluyéndonos nosotros, tenemos un sueldo mensual, no lo sentimos, pero las personas que son en su gran mayoría que trabaja su día a día, es la gente que sufre y principalmente los medianos y pequeños empresarios, la gente emprendedora que vive su tiempo, es la gente que sufre. Pero lamentablemente, nosotros pensamos que hay que centrarnos solamente en un tema, que eso no quiere decir que tú como congresista no hagas tu trabajo. Para eso tenemos una función que tiene que ver con la fiscalización. Ahí deberíamos apuntar si están haciendo buen uso de los recursos, si se están cumpliendo, si se están implementando las propuestas legislativas que vayan a favor de la ciudadanía, si se están reglamentando. Yo creo que por ahí deberíamos empezar a trabajar y no solamente porque a mí de tal persona no me cae bien, porque antes cuando estuvo el señor, este, golpista Pedro Castillo, si nadie decía nada, ¿no? Ahí sí estaban calladitos los que ahora, este, están presentando la moción de vacancia cuando es también la persona que está liderando el país, es parte de esa plancha y que también de una u otra manera ellos han avalado.